¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el libro del Apocalipsis. Ya leímos hasta el 5, vamos hoy con el 6. Vamos a ver los famosos jinetes del Apocalipsis. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡No da miedo! Los jinetes del Apocalipsis son imágenes muy interesantes que no da miedo, la verdad que no da miedo. Y todas esas películas horribles, no existe tal cosa. O sea, va por otro lado el asunto. El Apocalipsis nos cuenta, nos narra determinadas situaciones a través de imágenes. Y a través de imágenes sencillas, fáciles de comprender. Vamos a ver ahora de qué se trata y vamos a ver que no es algo que asuste, todo lo contrario. Nos da tranquilidad, nos da paz, y además, sabiendo de qué se trata, ya no tenemos miedo. No nos va a dar malos sueños. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6 Y seguí viendo, dice Juan, que estaba observando la visión que Dios le había dado. Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oía el primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Mire, y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Vemos esta imagen tan sencilla. Estaba Jesús con el libro en su mano. El libro es Jesús. Todas estas son revelaciones de Jesús. Así que todo gira en torno a Jesús. Está Jesús con el libro en la mano. Se pregunta, Juan, ¿quién será digno de abrir los sellos? Juan llora porque no encuentran a nadie digno de abrir los sellos del libro. Maravilloso, Juan. Yo también lloraría con él. Entonces, este, el ángel le dice, mire, se ha encontrado al león de la tribu de Judá digno de abrir los sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Un rol de Jesús en la historia de la salvación. Él representa, el león de la tribu de Judá representa al pueblo hebrido. Toda la historia del pueblo hebrido. Desde Adán y Eva hasta el Mesías. Este, el pueblo hebreo, la tribu de Judá, descendiente de David y luego el Mesías. Entonces, el león de la tribu de Judá es capaz de desentrañar lo oculto en este libro que está cerrado. Tiene todos los sellos. Siete sellos. Totalmente cerrados. Es la palabra de Dios que no se logra entender sin tener al Mesías en la mano como una llave. Sin Jesús, el libro no se entiende. ¿Qué libro es eso? La Biblia, ¿no es cierto? La Torá, todos los libros proféticos. No se entienden. ¿Cómo se entienden? Desde Jesús. Cuando uno tiene la llave para abrir los sellos. ¿Quién es la llave para abrir los sellos? El Mesías. Jesús. Jesús nos permite entender todo lo demás. Entonces, dice el ángel. El cordero degollado es el que va a abrir los sellos. Nuevamente, el cordero degollado, que lo veíamos en el capítulo anterior, el 5, es un rol de la divinidad en la historia de la salvación. Otro rol. Tenemos el buey, el león, el hombre y el águila. Los cuatro seres vivientes, tanto de Ezequiel como del apocalipsis. ¿Qué son esos cuatro seres vivientes? Los querubines, los ángeles raros esos. Nada, son figuras muy raras que muestran a Dios encarnando roles particulares que tienen que ver con la historia de la salvación. Esos roles son misiones, facetas, personalidades, personas, formas en que Dios se manifiesta en la historia de la salvación para justamente realizar la salvación. Entonces, es el león de la tribu de Judá, el pueblo hebreo, el águila, absolutamente trascendental. Jesús es Dios. Jesús es el animal al sacrificio, representado por el buey. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué el buey? Porque siempre en la antigüedad se hacían sacrificios de bueyes. Pero en la pasión de Cristo pasa a ser un animalito buenito que va entregado a su pasión sin ofrecer resistencia. Un corderito. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el hombre, la humanidad. ¿No es cierto? Entonces tenemos los cuatro. El león de la tribu de Judá y el cordero de Goyado abren los sellos, pues son la llave que permite comprender el libro, la palabra de Dios. Cuando abren los sellos, gracias a tener la llave de Jesús, se abren los sellos y salen primero un jinete. Un jinete blanco con corona, arco. Ese arco es el evangelio, la buena nueva que va a llegar a todo el mundo. Un arco y una flecha, súper sencillo. Sale con un arco, va a llegar hasta el fin del mundo. Tiene una corona de realeza, de haber vencido, ¿no? Entonces, este tema del jinete. ¿Por qué un jinete? ¿Por qué son jinetes los que salen primero? Los jinetes tienen que ver con las fuerzas arrolladoras. Es súper sencillo. Quien estuvo en una manifestación y ha visto a la policía. Que vienen con los caballos, rápidamente te vas a dar cuenta de lo que es estar delante de la caballería. Te vienen los caballos encima, te tienes que correr. Las fuerzas que van a salir estos cuatro jinetes son fuerzas arrolladoras que han tenido en vilo a la humanidad. Y la primer fuerza arrolladora que sale y que es la que vence sobre los otros, sale vencedor para seguir venciendo. Ya nos contó el final. Este texto del caballo que sale, sale vencedor para seguir venciendo. Ya nos contó el final. Ya nos contó el final. O sea, ya podemos cerrar todo e irnos a mirar la tele, pues ya está. Ya nos hizo el spoiler. Ya sabemos cómo va a terminar. Vencedor para seguir venciendo. ¿Quién es? Jesús con la buena nueva ha vencido para siempre. Entonces, es blanco el color de lo celestial, de lo puro. La corona simboliza la victoria, la dignidad. ¿No es cierto? Vemos estas coronas en el cielo, en el Apocalipsis, tanto como otras citas de la Biblia. El jinete emerge vencedor, va a seguir venciendo para siempre. Vence desde el pueblo hebreo creado por Dios para lograr esta victoria sobre las tribulaciones generadas por el enemigo a la humanidad. El que presenta esto, justamente, es el león. El primer viviente presenta esto y es el león de la tribu de Judá el que presenta esta situación. ¿Por qué? Porque es gracias al pueblo hebreo que llega la salvación. La salvación viene de los judíos, dice la palabra. Y sí, porque el Mesías es judío, absolutamente. Si el primero que sale es el vencedor, ¿quiénes salen atrás? Bueno, los que van a salir atrás del vencedor son los vencidos, los que perdieron. Es muy sencilla, la imagen es súper sencilla. Sale el jinete vencedor adelante y los que vienen atrás perdieron. Son los que han sido vencidos por el que sale adelante, ¿no es cierto? Entonces, este que sale adelante es Jesús, el rey, el Mesías, el vencedor y el arco y las flechas, la propagación del evangelio. ¿No es cierto? Entonces, este, vemos que decía en Apocalipsis 5.5, decía, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Este jinete vence a los otros tres que vienen atrás y que vamos a ver toda la tribulación de estas otras fuerzas arrolladoras, estos otros jinetes que van a salir detrás de este. Veamos quienes vienen. Bien, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo viviente que decía, entonces salió otro caballo rojo al que lo montaba, se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande, fíjense que el segundo viviente presenta esta situación de violencia, ¿no? De violencia. El que habla es el, el segundo viviente es el buey, ¿no? Representado el novillo, no es un personaje histórico. Muchas veces dicen, no, el de ese entonces es el César, el otro, aquel, no. Estamos viendo una representación de fuerzas mucho más poderosas. Encarnadas en distintas personas a través de toda la historia humana, sí. Encarnados en distintos poderes de toda la historia humana, también. Pero en este momento estamos viendo una imagen abstracta que nos presenta todo aquello violento, la sangre, los sacrificios, la violencia, las guerras, el color rojo de la guerra, el color rojo del Nilo, de toda la sangre derramada inútilmente en las plagas de Egipto, ¿no? La violencia, la sangre derramada, sacrificios animales y sacrificios humanos. Este, y lo que dice el jinete es que se le concedió quitar de la tierra la paz para que se mataran unos con otros. Al quitar la paz, lo que queda es la violencia. Recordemos, ¿no es cierto?, que quien está hablando es el viviente que representa a los sacrificios, la víctima del sacrificio, ¿no? Los sacrificios por esa violencia, esa locura humana asociada al Satán. El Satán le habla al oído de la humanidad para que meta la pata de esta manera, ¿no? Sangres de víctimas inocentes. Este jinete de la violencia y la sangre derramada también es vencido por el primero, porque es de los perdedores, es de los que han sido vencidos. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la Buena Nueva, Jesús, vencen todas estas cosas. Jesús trae la paz, trae el amor, el amor al prójimo, trae la solidaridad de los cristianos. El cristianismo vence a todo esto. Y, pero yo todavía no lo veo. Bueno, pero hay que esperar. El cristianismo apenas ha cubierto el 20% de la humanidad. Todavía falta mucho tiempo y falta que los mismos cristianos terminen de aceptar las enseñanzas de Jesús y se comporten realmente como Jesús quisiera, con amor, con paz, con amor al prójimo, haciendo todo lo que los vencidos hacían y el cristiano no debe hacer. No debe ser violento, no debe ir a la guerra, no debe matar, ¿no es cierto? Justamente porque Jesús es la paz, el amor. No, pero hay un montón de cristianos que son soldados. Bueno, pero deberían dejar de serlo. No, pero hay un montón de cristianos que prenden fuego todo. Bueno, no deberían hacerlo. No, es así. El cristiano debe poner la otra mejilla, amar al prójimo. No, pero la salvación no incluye el amor al prójimo. Bueno, sí, la salvación no solo incluye el amor al prójimo. Si no amás al prójimo, no te salvás. No, pero la salvación tiene que ver con las obras, porque por las obras no se salva nadie. Por las obras la ley mosaica. Pero por las buenas acciones, sí, son dos cosas distintas. No mezclemos los tantos. Unas cosas son obra de la ley, otras son buenas acciones. A veces combinan, a veces no combinan. ¿Cuáles son importantes para la salvación? Las acciones de amor al prójimo. No, no, dicen, no, no, pues ya nos salvamos. Ya nos salvó, ya está. Puedo patear al gato, pegarle a mi mujer, romper todo y prender fuego todo. Total, la salvación ya está y yo me salvo. Sí, vamos a ver. Cuando llegue del otro lado y te digan, ¿a dónde vas? No, yo ya me salvé y no tengo que hacer buenas horas. No me digan. No me digan. Andá, ahí, a rendir examen. Porque los que están adentro se portaron bien. Y vos no te portaste bien. Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed, me diste beber, enfermo en la cárcel y me visitas. ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Buenas acciones de amor al prójimo. ¿Qué debo hacer? Le dice ese muchacho, ese señor a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el Olam Haba? El mundo venidero. El reino de los cielos. Jesús le dice, bueno, tenés que haber cumplido con los mandamientos. Sí, yo ya hice todo eso. Y Jesús dice, lo amó. Porque vio que era una persona que se preocupaba por hacer lo correcto. Entonces el Evo dice, bueno, ven, vendé tus posesiones y vení, unite a mis discípulos. Y el muchacho dice, no, yo tengo mucha hita, no, no la voy a dejar. Jesús dice, qué difícil es que un rico entre el reino y los cielos. Como vemos, toda la conversación gira a las acciones. Buenas acciones. De amor al prójimo. Es así. Muy bien. Entonces, seguimos. Tenemos entonces que el caballo que sale, el jinete, un jinete, una fuerza arrolladora. La guerra es una fuerza arrolladora terrible, tremenda. Lo vemos todos los días. Todos los días en la noticia. Y lamentablemente mucha gente que nos está viendo ahora, capaz que está en un tema de guerra. Tremendo. Terrible. Bueno, el cristianismo, si sigue avanzando, debería terminar con estas cosas. Debería terminar. Cuando los cristianos comprendan bien el que se trata el cristianismo, esto debería terminar. Cuando todos los presidentes de todo el planeta sean verdaderos cristianos, los congresos sean verdaderos cristianos, la gente sea verdaderos cristianos, esto debe llegar a una paz. La paz, la paz del amor de Dios. Continúa. Entonces salió, dice, cuando abrió el segundo sello, este salió, este era el jinete rojo. Ahora dice, cuando abrió el... Veamos aquí. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer viviente que decía, ven. ¿Quién es el tercer viviente? El viviente que representa al hombre, a la humanidad. Fíjense que lo que va a hacer este jinete, esta fuerza arrolladora, es algo re común en la humanidad. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un denario. Pero no causes daño al aceite y al vino. ¿De qué habla esta gente? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? Bueno, el caballo negro es presentado por el hombre, que es el hombre del que habla. Es la faceta humana, ¿no? La humanidad. Este jinete representa el comercio y la riqueza mal dirigida, mal administrada, mal usada. La economía opresiva. Lo que llamaríamos hoy el hipercapitalismo. Ese es el jinete negro vencido por el cristianismo. No, pero el cristiano puede tener una empresa y ser millonario. Sí, pero tenés que administrarla bien, repartir, ser solidario, pagar sueldos justos que le permitan a la gente crecer y vivir felices. Es doctrina social de la iglesia, cristianismo es social, es solidario. Este jinete, el negro, representa el comercio, la economía opresiva. Por eso dice un denario es el salario de un día. Lo que ofreces entonces es carísimo. Representa el hambre, la carestía, la escasez, la codicia, la avaricia. La preservación del aceite y el vino, por otra parte, podría representar la preservación de los fieles cristianos que utilizan aceite y vino en sus sacramentos. El límite impuesto por Dios a las pruebas del enemigo. El enemigo va a Dios y le pide, déjame que los arandee. Pero Dios le pone límites, como hizo Dios con el enemigo cuando fue a pedirle por Job. Job, sí anda, pero no lo mates. Sí, pero no lo mates. Vas a ver que todo lo que hiciste fue totalmente inútil. Bueno, así fue con Job. Todo lo que hizo el Satán para maltratar a Job, al final Dios le devuelve todo y mucho más. Que es imagen del reino de los cielos. Entonces, el viviente que habla es el hombre, el cual tiene al dinero como mecanismo social. Ese dinero que sirve muchas veces como medio de opresión y desigualdad. El jinete blanco, el evangelio, vence al jinete negro. Vence a la codicia, vence a la avaricia. ¿Y cómo lo vence? Con caridad, con gratuidad, con la gracia, la solidaridad, el amor al prójimo. Entonces, seguimos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. ¿Cuál es el cuarto viviente? El águila, la trascendentalidad y el rol de Dios absolutamente trascendental. Mire entonces, y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte. Y el Hades, el reino de los muertos, le seguía. Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Fíjense, está diciendo que un cuarto de las muertes es por todo esto que está el Satán usando para la tribulación humana. Y el resto es muertes normales del cuerpo que deja funcionar, Dios que dice, vengan, vamos, ¿no? Entonces, hay un cuarto de esas muertes que tiene que ver con algo que el Satán utiliza para maltratar a la gente. Y aquí la muerte aquella y la muerte segunda son vencidas por Jesús, por el Evangelio. Entonces, a la medida que esto avance, van a ir desapareciendo todas esas muertes. ¿Por qué? Porque la violencia y la guerra ha sido vencida. Entonces, esas muertes por violencia, por guerra inútiles, van a dejar de existir. ¿No es cierto? Entonces, la peste y todo aquello que el Satán todavía aprovecha, eso va a ir desapareciendo en la medida que el cristianismo avance, la moral prójima y todo aquello, todo eso va a ir parando. La muerte por espada va a dejar de existir. Espada, armas, bombas, lo que sea. Entonces, vemos que Jesús, el primer jinete, sale vencedor para seguir venciendo. Y detrás salen los jinetes vencidos, los que han sido vencidos por el Evangelio. Continúa. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia, sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra. Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos con ellos. ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ver un poquito. Vemos que se abre el sello y están debajo del altar los mártires, los mártires, que están aún debajo del altar. No han podido subir, ascender, están allí debajo. ¿Por qué no han podido salir de allí, ascender y estar ya con el resto? Estos mártires que han sido asesinados por defender la palabra de Dios, por eso son mártires, están haciendo una macana. ¿Y cuáles? Claman por venganza. ¿Hasta cuándo no vas a vengarnos? ¿Para qué fueron mártires? No aprendieron nada. Tristemente no han aprendido nada. Y están clamando venganza, algo que no hay que hacer si uno quiere entrar al reino del cielo. Entonces, ¿qué les ocurre? Dios, Jesús, les dice, van a tener que esperar un poquito. Van a tener que esperar un poquito hasta que el resto de sus consiervos y hermanos lleguen. Y entonces vamos a ver este tema de la justicia de Dios, no la venganza. La justicia de Dios que va a juzgar al que metió a la humanidad en la tribulación. ¿Quién es? El Satán. Pero no hay venganza en Dios. Hay justicia. Son dos cosas absolutamente distintas. Los mártires claman venganza. Significa que no han comprendido todavía, no han entendido, no han alcanzado la misericordia. Como para estar completamente santos. Han hecho un trabajo maravilloso, han defendido la palabra y por eso están ahí. Pero no están todavía en condiciones de acceder plenamente al reino del cielo. ¿Y por qué? Porque están clamando venganza. No se puede hacer eso. Eso no está bien. La justicia de Dios va a ser completada cuando arroje al fuego eterno que nunca se apaga, que es el fuego de la disolución. No lo va a hacer sufrir al Satán al cohete. Lo va a disolver para siempre como si nunca hubiera existido. Pero para eso todavía falta y por eso les dice van a tener que esperar. Van a tener que esperar. Todavía falta un poquito. Entonces dice. Seguí viendo cuando abrió el sexto sello. Se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta a sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla. Todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas, en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y las peñas que hay sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera y quién podrá sostenerse. Bueno, acá, como siempre, hay imágenes y acciones. Hay imágenes y acciones. Estamos viendo el momento final del planeta, en este punto final de la creación de la humanidad del planeta. En el Génesis 1 veíamos la creación del planeta, que puede ser comparada perfectamente con la ciencia. Muchas veces dicen, no, pero no se puede comparar con la ciencia, porque cómo va a aparecer el sol al cuarto día y la luz al primero. ¿Ven que está todo mal? Bueno, hay que entender que el que está narrando el Génesis 1 es una persona. Por eso, cuando él arranca, nos da la clave para la comprensión a nivel, podríamos decir, científico, del relato de los siete días. El relato de los siete días tiene un relato teológico, como toda la Biblia, tiene un relato de hechos que el narrador del Génesis habla desde su punto de vista. El tipo es una persona. La narración viene de una persona. Quizás Moisés, no sabemos. Puede ser que haya sido Moisés. Entonces, él ve una visión que Dios le da. Él mira para arriba y dice los cielos. Mira para abajo y dice la tierra. Este fue el día en que Dios hizo los cielos que está arriba mío y la tierra que está debajo mío. Bien humano, bien terrenal. Y después va narrando hechos que él ve. Aparece la luz y empieza la solución de días y noches, que tiene que ver con lo que una persona parada en ese lugar donde la tierra va a estar consolidada, miles de cientos de millones de años después, cuando el planeta se consolida, pero como gira, él ya ve la sucesión. Y ve la luz del sol que se acaba de encender. La astronomía dice exactamente eso. Y él lo narra desde su lugar. ¿Por qué no ve el sol y ve la luz? Porque la nebulosa primitiva no le hubiera permitido. Está metido en una nube de escombros, de polvo cósmico. Es un tema. Hay que estudiar astronomía. Hay que estudiar el desarrollo de los sistemas solares. Cómo se producen. Qué ocurre en aquellos 100, 200 millones de años tras el colapso de la nebulosa primitiva. Tiene un tema. Les dejo un video sobre los siete días comparados con la ciencia para que puedan entender qué es lo que está narrando ese geógrafo que puede haber sido Moisés en esa visión que Dios le da. Bueno, el sol aparece en el cuarto día porque él recién en el cuarto día lo puede ver, no porque el sol haya sido creado en el cuarto día. Desde su punto de vista recién ahí lo puede ver y tiene una lógica eso. El polvo cósmico que se limpia en el espacio y la atmósfera que se limpia dentro del planeta. Y a esa altura, más o menos, 4.000 millones de años, 3.000 millones de años, más o menos, 5.000 tal vez, estaría viendo la atmósfera limpia. Perfecto. Pero hay que hacer un correlato con la ciencia para poder entender qué es lo que está pasando. Bien, entonces, el Génesis 1 tiene un relato de inicio del planeta. Y este apocalipsis que estamos leyendo nos muestra el fin de eso creado al principio. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo una situación que se entiende cuando uno analiza lo que la ciencia nos dice del fin del sistema solar. ¿Qué va a ocurrir cuando el sistema solar llegue al final? Bueno, el Sol se va a agrandar como gigante roja, se va a ir comiendo Mercurio, se va a comer Venus, y algún día va a terminar comiéndose la Tierra. Entonces, avanza, el Sol baja su luz al punto que ya no ilumina, ilumina muy poco. La Luna se pone oscura porque la Luna refleja la luz del Sol. Si el Sol no ilumina, la Luna no puede reflejar la luz del Sol. La Luna se pone roja, justamente, pues refleja la luz de un Sol que muere, rojo. El Sol se pone negro, y sí, porque empieza a desparramar el polvo de Mercurio y de Venus, que ya tapa una nebulosa. Vuelve a ocurrir ese polvo de destrozo de estos pobres planetas que son destruidos por la gigante roja que avanza. Ese polvo de Mercurio y de Venus termina cayéndonos a nosotros, pues arrojado hacia afuera, y nos cae encima en esos últimos tiempos. Y esos son meteoritos que caen como estrellas sobre el planeta, ¿no? Dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra. Recuerdan que Jesús decía, y los planetas se conmoverán. Cuando la gigante roja se expande, ya no tiene la fuerza gravitatoria para retener a los planetas en su lugar, los planetas se salen de las órbitas y se van. Los planetas se conmueven. ¿No? Marte, Júpiter, Saturno, ya no los sostienen la estrella, vuelan, se van. Se van a conmover. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla, sí, porque la atmósfera va a ir volando y se va a ir llevando la estrella gigante roja, se va a ir llevando la atmósfera y nos va a ir despojando al planeta del aire, la atmósfera se va a ir. Las estrellas van a caer sobre la Tierra, el planeta se va a sacudir, o sea, había una época fulera, horrible. Y entonces ahí habla de que todos los poderes de la Tierra, no importa si sos rico, pobre, poderoso o no, todos van a estar en una misma situación para aquel momento y todos van a ocultarse donde puedan. En las cuevas, y sí, todos los edificios, las casas no van a hacer bien nada, todos a meterse en cuevas subterráneas donde se pueda meter y van a decir ocultanos, ¿no? Porque viene la cólera del cordero, esa cólera del cordero, ¿sobre quién viene? Sobre los malos malísimos. ¿Y quiénes son los malos malísimos? El Satán y sus legiones, no sobre la humanidad. La humanidad va a ir siendo rescatada y llevada porque Dios no quiere que suframos. Así que Dios va a ir retirando a las personas que estén vivas en aquel momento dentro de muchísimo tiempo. Falta mucho para eso. La astronomía nos dice que falta mucho para eso. Pero en algún momento va a llegar y aquellas personas que estén vivas en ese momento, van a ser rescatadas antes de que mueran por este tipo de cosas. Dios se las va a ir llevando a medida que se vayan arrepintiéndose, que vayan convirtiéndose, se las va a ir llevando. Dice, porque ha llegado el gran día de su cólera y ¿quién podrá sostenerse? Sí, ya estamos en los últimos momentos de todo el sistema. Ya la cosa se cae a pedazos, pero Dios está desarmando el parque de diversiones donde la humanidad vivía y disfrutaba y hacía todo lo que, como chicos, en un parque de diversión. Estábamos ahí jugando y dicen, bueno, pero miren que esto se termina, hay que apagar las luces y empezamos a desarmar los juegos. Esto se terminó, así que vamos, vamos saliendo, vamos y vamos no a casa. ¿A dónde? ¿Y a dónde? ¿Al reino de los cielos? ¿A dónde vamos a ir? Así que vamos, que tengo que cerrar el parque, tengo que desarmar esto y ya esto se terminó. Ya está. Así que estamos ahí en un momento crucial, vamos a detenernos aquí porque ya es mucho material para pensar y vamos a volver a ver en un nuevo video sobre el Apocalipsis 7. Por ahora paramos aquí con el fin, la destrucción ya está inminente de la tierra y del sistema solar. Vamos a ver qué nos depara el Apocalipsis, un libro muy lindo. Espero que tengan algo para pensar. Ya los cuatro jinetes del Apocalipsis, espero que ya no los asusten, ni se preocupen. Pero hay que pensar cómo el cristianismo va a resolver todas estas cosas durante muchísimo tiempo. Despacito, 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 va liquidando, ¿no es cierto? Va terminando con la violencia, con la economía opresiva y ha vencido sobre la muerte segunda. No va a estar más, ya no está más. Por eso está la salvación, la muerte segunda ha sido vencida. Muy bien, les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.